Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Como estamos viendo en muchos sitios de Almendalejo, la campaña de repintado, sobre todo de las señales horizontales y la instalación también de señales verticales, se viene continuando haciendo durante todo el año. La verdad es que ahora, el tiempo en el que estamos ahora, que estamos en verano, permite que esos trabajos se intensifiquen en estas fechas. Sabéis que hay un operario que pertenece al ayuntamiento que se dedica a todo el tema de señalización, tanto horizontal como vertical. Y bueno, en cuanto se puede, pues en aquellas zonas, sobre todo, que están más degradadas y que la pintura, esta pintura reflexiva que vemos en muchas zonas de Almendalejo, que bueno, porque se están degradando, pues se continúa con esos trabajos. No quiere decir que es que haya empezado una campaña, sino que esto se suele hacer durante todos los años. Bueno, la oposición en cuanto al tema de los baches, yo creo que es que cogió el mapa, el callejero de Almendalejo y cuando se cansaron de escribir las calles, pues dijeron, venga, hasta aquí llegamos. Bueno, nosotros somos, para eso nos han elegido los ciudadanos de Almendalejo, para que gestionemos lo que son los recursos del ayuntamiento y lógicamente yo si tuviera a lo mejor 5 millones de euros para gastarme en lo que es el asfaltado y bachado de las calles de Almendalejo, pues lo haría. Pero si yo despongo dinero, lógicamente tendría que hacer hincapié en aquellas calles que son más demandadas por los ciudadanos y en las que vemos que tienen un mayor tránsito de vehículos. Con respecto también a lo que me has comentado de la sanitización viaria, digamos, la horizontal, lo que es la pintura reflexiva utilizada, el criterio lógicamente, aparte de acordarse por los técnicos de la oficina de servicios y obras de infraestructura, lógicamente también la policía, que en este caso también vela por la seguridad también de los viandantes y de los vehículos, pues normalmente, y así lo hacemos saber, le hacemos bastante caso en el sentido de cuáles son las zonas que más lo demandan. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.